Y ahora vamos a atacar a las puertas. Fijaos, ya estamos soltando algunas de las puertas y las vamos a pintar. Pero antes de pintar, aquí hay todavía bastante trabajo. A ver, esas viejas, ¿dónde las tienes? Aquí. En el bolsillo. Vale, muy bien. A ver, mucha gente cuando quiere transformar una cocina, lo que hace es dejar todos los interiores y cambiar solo las tapas. Es una manera de cambiar la cocina. Nosotros, como las tapas en realidad están en muy buen estado, para economizar y por todo, lo que vamos a hacer es pintarlas. ¿Vale? Para pintar. A ver, coge la lija con ganas. ¿Cómo se ve nuestro pajo? Tú como cuando estás aquí fregando. Vale. Vale. La lija. Y tenemos que frotar. ¿Qué conseguimos con eso? Quitar el brillo. Quitamos todo el brillo. Y una cosa también muy importante, que las puertas estén muy limpias. Vale. Y lo están. No puede ser de grasa, sino luego la pintura no se pega bien, no se fija con fundamento. Así que, ahí vamos. Eso es. Pasamos constantemente el trapo, quitando todo el polvito. Sí, sí, porque saca bastante. ¿Ven qué trabajo nos hemos tomado aquí, forrándolo todo? A ver, pasame el trapo. Y las palabras. ¿Y esto aquí al suelo? Bueno, pues sí, y luego lo limpiaremos todo. A ver, cuando hacemos este tipo de trabajo, tampoco podemos pretender que quede todo impecable. Bastante cuidamos en forrar y todo eso, pero no habrá que limpiar, Elisa. Pues habrá que limpiar, hombre. Hombre. Quitamos bien el polvo y damos imprimación. La imprimación, ya sabéis, es una preparación para después aplicar una pintura. ¿Qué tal? Bueno, no tengo ni idea de hacer esto, igual estoy dejando demasiada pintura. Bueno, a ver, sí, lo que tienes que hacer es extenderla bien. Extenderla bien. No hace falta demasiada cantidad, hay que extender bien la pintura. Vale. Vale, primero todo el contorno, os lo has hecho muy bien. Ah, vale. Vale, eso es. ¡Que te entre la risa, Elisa! Es que... ¿Eh? Así, eso es, ¿ves? Pinta todo. Y luego vamos a ir en otra dirección. Así. Vale, vale. Y de esta manera queda todo bien extendido. Vale. ¿Ves? Pero ibas bien, ¿eh? Vale, vale. Venga, te dejo. Sigue tú. Imprimación o preparación, a mí se llama selladora. Selladora. Sí. Vale. Eso es. Estupendo. La puerta, simplemente con imprimación, parece que está apagada, muerta, ¿no? Sí. Pero ahora damos ya el esmalte. Dale, 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 dale. Y esto ya es otra cosa. Sí. Poca cantidad, dos direcciones, que no se note la marca del rodillo. Y el rodillo que ruede, ¿eh? Tú acuérdate del ruido de esto. Vale, vale. Que ruede, ¿vale? Vale. Te dejo. Más bien, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que sí. Yo serví por todo. Tienes buena actitud, sí, señor. Me gusta. Venga.